La corrupción del Partido Socialista no tiene fin, no tiene fin. Hoy tenemos que hablar del caso Mediador, ese enésimo caso de corrupción que está relacionado con el PSOE y, vaya por Dios, otra vez con las prostitutas. ¿Qué es el caso Mediador? Por si acaso no se han enterado ustedes, pues es esa presunta trama de corrupción liderada por el, hasta el pasado 14 de febrero, diputado socialista por Canarias, Juan Bernardo Fuentes. Él y un empresario, Marco Antonio Navarro Tacoronte, que era el que ejercía precisamente de Mediador y el que da nombre a este caso, pedían peajes económicos, comisiones, mordidas a empresarios para favorecerles, para obtener ventajas en contratación pública y también en subvenciones y evitar inspecciones en sus negocios, entre otras cosas. Estos acuerdos los cerraban con el exdiputado socialista en el Congreso de los Diputados y después de eso se iban a celebrarlo con fiesta de drogas y prostitutas. Se gastaban en torno a 3.000-3.500 euros por noche de celebración. Es muy curioso como el gobierno más feminista de la historia, ese gobierno que también ha aprobado leyes como la ley del solo si es sí, que nos ha convertido a las mujeres, que nos ha provocado la mayor inseguridad para las mujeres y para toda la sociedad en general. Después de votar por la mañana para abolir la prostitución, después se vayan por la tarde a gastarse el dinero de los españoles en prostitutas y en drogas. Esto del Partido Socialista, por cierto, no nos sorprende porque no es el primer caso de corrupción, eso lo tienen ustedes clarísimo. Tampoco es el primer caso en el que el Partido Socialista se gasta el dinero de todos en prostitutas. Se acordarán ustedes de Roldán, director general de la Guardia Civil, que cerró toda una planta de un hotel para montar allí un abacanal. Se acordarán ustedes del dinero de los ERE que también se gastó en prostitutas, entre otras cosas. Se acordarán ustedes de la información vaginal éxito asegurado de Dolores Delgado. Pues a eso ahora le añadimos al Tito Berni, que así es como se conocía a Juan Bernardo Fuentes, ese exdiputado socialista líder de este caso mediador. Es muy curioso cómo por la mañana el Partido Socialista vota a favor de abolir la prostitución y por la tarde se van a gastar el dinero de todos en prostitutas y en drogas. Estos que son los que obligaron a dimitir a Camps por dos trajes de 600 euros son los que ahora se gastan miles de euros en prostitutas y aquí no dimite nadie. Es más, no dicen ni mu, porque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista, tampoco ha dicho nada al respecto. ¿Qué va a decir? Si además tienen a los medios de comunicación una vez más de su parte, a la mayoría de ellos, porque también se acordarán ustedes de las 166 portadas del diario El País sobre los trajes de Camps. Todos los artículos que se sacaron sobre el robo de dos cremas de Cristina Cifuentes que valían 3 euros cada una y a la que también se obligó a dimitir. Pero claro, ahora hay al menos 15 diputados socialistas que eligen prostitutas por catálogo y las pagan con fajos de 1.000 euros y aquí no pasa nada. Aquí no ha pasado nada. O sea, la verdad es que la vergüenza de este gobierno y del Partido Socialista no conoce límites. Por cierto, que la ministra de Igualdad, Irene Montero, también conocimos hace unos meses que se gastó 100.000 euros en conocer cuántas prostitutas había en España. No sabía esta señora, o debe ser que hizo como que no sabía, que podía preguntarle a sus compañeros en el Congreso de los Diputados cuántas prostitutas había. Que seguro que ellos lo sabían. Que se ve que son expertos en estas lindes, como estamos viendo y vemos cada día conforme seguimos conociendo estos casos de corrupción del Partido Socialista. A ver en qué queda todo esto. Porque este señor, Juan Bernardo Fuentes, acuérdense de ese nombre, dimitió precisamente cuando salió a la luz este caso. Parece ser que desde el PSOE, desde Ferraz, le obligaron a dimitir antes de que se conociera todo esto. Pero lo que ha dicho el mediador, que es quien, por cierto, también ha sacado las fotografías en las que directamente se ve a este exdiputado socialista y a los empresarios de fiesta con las prostitutas y tomando drogas, que no solo era él, que había al menos otros 15 diputados socialistas que también acudían a esas fiestas. Veremos si conocemos quiénes son y en qué queda todo esto.